Hola, ¿qué tal? Soy Moloro, me han dicho ellos que hay un esqueleto normal, aquí, cabrito, quita, ¡ah! ¡Oh, va! ¿Te mueras? Ya. A mí me prohíbe silba. ¡Eh! Que no soy yo, eh. ¿Y está silbando? ¿Hasta alguien que lo está flipando? Ya. Os dejo ahí, me voy a por la lava. Paso a vosotros. Bueno, ahí, esta semana ha sido una lástima, tenía oportunidad de ver la nueva de los juegos del hambre o la película de los pingüinos de Madagascar, en pase de prensa. Y me... Ah, claro, ¿no? Los pingüinos. Y pedí, y pedí pase para los pingüinos. ¡Madre mía! Este tío. Porque es que, no, me apetecía reírme un rato. Pero no he podido ir, al final. Hubo un problema con los turnos de niñera, y llego tarde y no llegué al pase, una lástima. Nos hemos quedado sin puerta, me va ya otra vez. Eh, pues son muy fáciles de hacer dos palos y dos de madera en medio. Sí, pero no me apetece. Eso ya es un problema totalmente diferente. Falta de motivación. Sí. Tápalo con algo, que no entren bichos. Es como la comida. Tápalo, que no entren bichos. Luego suicidio no hay quien no coma. Hoy ha puesto el cronometro en las guías. El caso es que las vistas estas son bonitas ahí, el templo en lo alto y tal, no sé qué. Con mi paquete de texturas es muy bonito. No, no lo es, no lo es. Lo estábamos hablando antes de ayer. No eslo, no eslo. Cuidado que te sigue una araña, cañimero. A mí me parece muy bonito. Todas las semanas hay alguien que me comente y me dice Molo, ¿qué mod tienes puesto? Oh dios, es un esqueleto montado en araña. No es un mod, es un paquete de texturas. ¿Qué paquete de texturas es? Me he hecho una mezcla yo con este, el otro y el demás. Toma. Mándamelo. No puedo. Los creadores de los paquetes de texturas específicamente prohíben que la gente se mande modificaciones. Tú te los montas. Yo todo eso lo expliqué en el programa, en el capítulo 1. Nadie ve el capítulo 1. Eh, pero el... Eso te pasaba antes también, eh. En el capítulo 1 te das 5 minutos ya. Sí. Por eso digo que me lo preguntan siempre. Ahí. Yo estoy en... Llevo en la cama aquí como medio capítulo. No sé qué hacéis. Por pele... Luchar por nuestras vidas. Toma ya. Nos he tirado a la lava. Un zombi a la lava. Machote, machote. Una flecha. Vives en isla machotes porque eres machote. Molo, voy a poner un cubo de lava. Vives en isla. Vives en isla. Vives en isla. Va a poner uno. Avisaré a la prensa. Rápido, Peter. Cubre la noticia. Uy, uy. Te aviso también del creeper que tienes en tu espalda. Jajaja. Jajaja. He volado. Pero veis lo bien que funciona lo de la obsidiana, eh, eh. Oh, oh, oh. Intecable, impecable. Toda esta otra tan importante que estábamos haciendo sigue aquí. Allí no, ¿ves? Esa no es la prueba. Allí no, aquí sí. Y yo sigo aquí con una espada de madera de mierda. Voy a ir a la cabaña y me voy a hacer alguna espada buena. Se está haciendo de día ya, Iván, eh. Puedes dejar de sufrir. Modolo. No, yo aquí me quedo. Ahora no me salgo de la cama, eh. Jala. Y tengo una flecha. Y un montón de piel de cadena. ¡Uy! Un cuadra me ha ayudado a saltar la baile a base de un puñetazo. Ush. Nada, vámonos ya para el infierno. Ay, 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 ay. Tengo cinco otra vez, sí. Buah, ¿pero qué es esto? No, pero quedas así mal. Son todos estos amigos aquí. Poing, poing, poing. Poing. Voy al infierno. Voy al infierno. No pude hell. Highway to hell. Autopista al suelizante. Pégale mía. Me siento orgullo de esto de ti. Estás aprendiendo inglés a mi nivel. Qué van, ¿qué has hecho aquí abajo que hay una fiesta de esqueletos? Yo no he hecho nada. Yo he pasado por ahí. Sí, sí. A ver. ¿Era mi primer tío? Me lo dijo el jefe. Un montón de cerdos. Un montón de cerdos. Tranquilos. Tranquilos. No. No he visto los pingüinos. No, no. Guardiánes de la galaxia. Qué chula, chaval. ¿Cuál? ¿Guardiánes de la galaxia? No la habías visto aún. No la habías visto. Pues si acaba de salir en Blu-ray. No, eh, sí. En España no ha salido todavía en Blu-ray, yo creo, ¿no? Ha salido. Eh, yo hablo de... Yo hablo de Amérique. Ah, claro, sí. Que tú te compras los Blu-rays originales. No, 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 no. Sí, están unidos. Voy, coge un avión hasta allí. Por Amazon, por Amazon. Y te ha gustado, ¿no? Joder, me ha encantado. Como un niño me lo he pasado viéndola. Esto es muy bueno. Sí, está muy bien. Se nota que está hecha con ganas. Con ganas desde casa. Y eso, yo no tenía ni idea, yo pensaba que eso era los Guardianes de la galaxia, era lo de los Guardianes de la galaxia, pero que en realidad en inglés se llaman Galaxy Rangers, que es uno de esos dibujos que echaba todo. ¡Madre mía! La canción que tenían era lo más épico que oímos jamás siendo crío. La canción de los Galaxy Rangers. Pues yo pensaba que eran eso, porque esos se llamaban los Guardianes de la galaxia en español. En español. Y luego buscando vi que no. No eran otros. Ah, bueno, ha salido la sinopsis de la peli de los Cuatro Fantásticos. Joder, que va a ser otra campaña. Y no es que esté ligeramente inspirada solo en el cómic. Es que celebra el cagar, esto luego lo pondré en la crítica de la peli. En la crítica de la peli lo pondré seguramente. Es una película que celebra cagarse en la boca de la gente que ha leído, cualquier persona que haya leído un cómic en su vida, y luego señalarle y llamarle imbécil por quejarse de que la película se esté cagando en todo lo que los cómics son. Es vergonzoso, es vergonzoso. ¿Eso qué? ¿Los Cuatro Fantásticos? Sí. Hombre, es que las anteriores eran malísimas también. Bueno, vale, eran muy malas, pero estaban basadas en un TVO. Y por lo menos la trama tenía algo que ver. Es que la película que están haciendo de los Cuatro Fantásticos, se han inventado una película que les molaba a ellos hacer, y han dicho que cuatro personajes se llaman igual que los Cuatro Fantásticos. Ya está. Ni punto. Si el Doctor Muerte es un bloguero, tío. Qué guay. No es el malvado rey de un país, ni es un tío que se hace una armadura malvada y no sé qué y tal y cual. Es un bloguero. O sea que su superpoderes es difamarte. No, es como su superpoderes. Es Mololo. O sea, el nuevo Doctor Doom es Mololo. Sí, sí. No lleva una armadura, adquiere superpoderes, como en la otra que igual adquiría superpoderes por algún motivo. Era absurdo que pudiera hacerse una armadura del Doctor Muerte o algo. Entonces adquiere superpoderes que le llevan a ese aspecto. O sea, que es un insulto para la inteligencia de cualquier persona que haya leído un cómic en su vida. Por nada, no iremos a verla. Que luego mole como película y tal, pues no lo descarto. Pero es que qué necesidad hay de destruir una cosa que te has comprado los derechos por algo. Ya ves, porque sí. Es que como si el departamento de comprar derechos fuera por una parte y luego se lo dan a unos guionistas que no se han leído un cómic en su vida. Toma, hemos comprado estos derechos, a ver qué haces con ellos que no haces dinero. No, oye, he comprado los derechos de un TVO superhéroe. Ay, yo estoy haciendo una película de un pavo que explota. Ah, pues toma, ponle este título. El pavo que explota con los cuatro fantásticos. La peli de Catwoman de DC más o menos fue lo mismo. Que tampoco he visto. Bien hecho. Bien. Pues en vez de tratar de una criminal rollo Hollywood que se viste de gato y en los bajos fondos de la ciudad, porque es una ciudad por Batman o lo que sea, trata de que hay una pava que adquiere superpoderes de gato y lucha muertes contra el clan de las mujeres con superpoderes de gato. Madre mía. Por algún motivo. Que alguien mate a ese gato. Es que me está molestando, me está acosando. Me está haciendo bullying. No tengo arco. Total, el horror. Ya. Es que como también en sí, Catwoman nunca me ha llamado la atención. Bueno, esta película, si lo que te pasa es que odias a Catwoman, esta es tu película. No, no la odio. Es indiferente realmente. Y ahora van a hacer, en la saga de películas de DC, está la película del Escuadrón... Suicida. Suicida. Que van a salir un montón de supervillanos ahí, que están encerrados y a los que tienen que trabajar en misiones para salvar el mundo. Sí, hombre, que es Thunderbolts una película. Pero esos supervillanos, primero, no han salido... En ningún lado. En ningún lado haciendo de supervillana de nadie. Han contratado a Harley Quinn. Y el Joker no ha salido en ninguna película. Y están pensando... Sí, ha salido en la de Batman. No, no, no. Están pensando ahora en contratar un Batman para que salga un rato en la película esta para justificar que esté Harley Quinn. Vale. ¿Qué película es? El Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida. Ni idea de qué es eso. Puede ser un grupo de supervillanos de DC que se unen para supervillanear o qué? Que tienen detenidos y para bajarle la condena tienen que ayudar a salvar el mundo y tal. Son genocidas que han matado ya a cientos de personas cada uno, pero no pasa nada. Les damos una oportunidad de redimirse, confiando plenamente en ellos. Que no se les llame Escuadrón Suicida por nada, eh. Pero lo que no entiendo es por qué. Si en Estados Unidos tiene la pena de muerte, le he puesto tanto sacarlo en los cómics. Que sería lo primero que haría en la realidad si pasara algún caso parecido de un supervillano. Hay estados que tienen pena de muerte y estados que no. Y Gotham está en un estado que no tiene pena de muerte. Gotham está en un estado que cree en las puertas giratorias en las cárceles. Oye, es que de Arkham, no lo manda alguno en los maricomios, es que de Arkham se nos escapan todos. Ya, pero bueno, es que el sistema penal no es un sistema de castigo, es un sistema rehabilitador. Rehabilitador. Pero es que se nos han escapado ya 20 veces. El mismo, toda la semana, entra y ya sale. Según entra. Ah, se te ha aburrido mirar a ver si tiene una puerta en la celda. En la celda. Queda para afuera. Ah, pues no se me había aburrido mirar. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? He dejado cocinando unas patatas en la cocina. Vale, entonces ahí hay patatas. Pa' comer. Pa' por ella. Ya tenemos 3 patatas envenenadas en el fin de la cocina. Muy bien, muy útil. ¿Para qué valen? Para hacer pociones, creo. Se las comes, te envenenas. Ya. Lógico. Si se la tiras a una bruja, justo cuando está abriendo la boca, igual le entra y se envenena ella. Un gusano. ¿Para pescar? Estoy muy contento con cómo está evolucionando todo esto, eh. Si es la primera vez en tu vida que nos pesa a todos trabajar. Un menos sin Iván. Perdona. Iván está haciendo lo que pasa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, de repente he habido un ruido como si me clavara alguien una flecha en el cerebro y he salido volando para atrás como dos bloques. Será porque alguien te ha clavado una flecha en el cerebro, no lo dudes. Es un ponte de ahí. Venga, ponte. Bueno, bueno, bueno. ¿Esto cómo va? Y... ¿Os habéis leído algún ponte de ahí o habéis hecho algo? Yo qué sé. ¿Has gastado mucho dinero en Madrid en compras frikis? ¿Has comprado frikis? ¿Y qué les da de comer? Iba a decir cómics triturados, pero eso sería doloroso para ellos. ¡Ah, otro wizard! Me cago en... ¿Por qué aparecen? ¿Por qué aparecen justo al lado del portal? ¿Por qué aparecen solo cuando vas tú? Hay un generador de wizards encima del portal en el templo fijo. Eh, ha salido, ha salido la realidad. Ha salido la realidad, wizard. Toma ya. Sí. Hola. Es que estoy muy concentrado. Es que el Alien Isolation me ha enseñado a callarme la boca. Cuando estoy haciendo cosas difíciles. Ah, no da cráneos. Tienes... ¿Cómo se llama? Trauma de ese sol postraumótico. Sí. Lo revives. ¿Ya tenéis una bolita pasarela? Muy bien. Pero todavía no llega hasta ahí. Gracias, pero todavía no llega hasta ahí. Gracias, pero todavía no llega hasta ahí. No. 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 Que no te gusta mi paquete de texturas. Es que me ha dolido, eh. No me gusta tu paquete de texturas. A mí tampoco. ¿Ves? Somos gente... Tus amigos te dicen la verdad. Cuando a la gente le gusta... ¿Qué quieres? Solo un grupo de pelotas ahí y gente... Ah, me gusta todo lo que hace. Lo hace muy bien todo. No. Los amigos dan por culo. Mira lo que voy a hacer. A ver si no me muero aquí en el proceso. Seguro que tengo por aquí algún paquete estúpido, estúpido, estúpido. Pon un efecto de esos que tiene el Minecraft, de esos raros. De que se te pone la pantalla al revés. Lo ves en blanco y negro. Isabela. No sé qué es esto. Me lo pongo. Ala. Paquete de textura Isabela 2. Con dos cojones. Isabela 2. Sí. Ala. Todo súper siniestro, súper gris. Ah. Se le secan a uno los ojos viendo esto, chaval. Si lo... Si lo que mola es... No sé, colorido. Pues el mío es muy colorido, el que tengo yo siempre. No, no me gusta. No me gusta cómo se ven las cosas. No me gusta. No me gusta. A ti te gusta el de BDcraft, claro. El mismo que todo el mundo lleva siempre. Pero es que el de BDcraft ya me aburro. Todos los paquetes, todos los vídeos del mundo usan BDcraft y todos los... O sea, por algo será. Con BDcraft. Ya aburre. B será de... No, perdón. B será de Barcelona o algo así, pero de craft no... No sé. Badunchu. Espera, voy a poner el BDcraft. A ver. Vamos a dormir. No toques. O vamos al infierno. No estoy diciendo volver a entrar en el infierno. Pero estoy entrando en casa para no morir mientras cambio el paquet de texturas. Pues yo también, venga. Anda. Quiero este y busco el BDcraft que quiere estar por aquí. Mira, BDcraft. A mí me gusta más el mío. B de Bilbao. B de Bote. Este es el BDcraft. Vale, venga. Ahora un Fuegipalo justo de al lado. Bueno, pues a lo mejor... Está... Está protegiéndola. Madre mía. Esto, 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 esto. ¡Otro, venga! Hay alguien aquí que no está dur... Ah, sí, ya. Sí, no, sí, no. Yo, yo, espera. Que estoy en el infierno. Que no está acostado. Venga, eso. Ufff. Ahora mismo creo que es más seguro que el Arceliza. Pues no te creas, eh. Porque cada vez que entro yo, tengo un regalito. Que de un bruto. Este es el que le gusta al ser. Este que es todo así como de dibujos animados. Pues a mí también me gusta más. No lo he... Porque tengo la cara más guay y los zombies también. ¿Has visto, has visto? Pero es que así luego los manolitos son jaguas. Ya, es lo de lo malo. Y hacen outini, outini. Que al quinto outini ya está en las narices. Bueno, bueno, va muy bien esto. Yo creo que la semana que viene... Vamos a estar casi para empezar. Muy bien, muy bien. Que empiecen los juegos. Sí. Que ha explotado. No sabemos, estamos todos cerrando la dimensión. Uy, se voló el agua. Espérate. Que manía. Ahora le ha dado por cantar. Pero soy una chica música. Ay, 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 ay. Ardiendo estás. Te veo desde la distancia. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tranquilo que te apagas. Ay, 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 ay. Muero ardo. Muero ardo ardo ardo. Ay, 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 ay. ¿O no te has apagado? No. No. No te siento feliz. Madre mía. Pero que has hecho, mungaño. Qué has hecho. Arder hasta la muerte. Pero si yo cuando me quemo, al rato te paras. Oye, pero es que yo he caído en el mismo cubo de helado dos veces. Entonces, de la primera vez que he empezado a apagarme hasta la segunda. ¿Qué hace? Que hay tierra aquí. Es que es de mololo. ¿Qué hace este? Que quiero volver a por mis cosas. Ya está. Eh, no entras, mololo. ¿Dónde están mis cosas? A la cerdo zombi. Cosas, cosas. Volver a mí. ¿Por qué hay una piscina de lava al lado de la piscina normal? ¿Dónde hay una piscina de lava? Iván se aburre y no rige del todo. Sí, perdón. Parece que no te hayas dado cuenta todavía. Y el otro día se le ocurrió hacer un foso. Dice, ah, voy a hacer un foso de lava alrededor de casa. Ah, pues mira, me viene bien para coger la lava. Para que los zombis cuando vengan estén en llamas y tal. Y... Y nunca acabó. Ah, ya lo has cogido tú. Se quedó incompleto. Puso un bloque y ya. Pero porque no tenía más. En vez de colaborar en la pista se dedica a hacer eso. Pues me parece más interesante. Va a proteger uno de los bichos y poder matarlos y tirarlos ahí a que se quemen. Te parece más interesante. Muy mal, muy mal. Eso es lo que dice ahora. Pero te digo yo que cuando esté terminado el circuito de resolución de conflictos... Le va a faltar horas al día para la gente que le va a retar. No va a saber qué inventarse para tener movida y poder ir al centro de resolución de conflictos. No, nada. No, nada. Hola. Con el B de craft ahí Qué triste todo, chaval Ponte las texturas estas Realistas Sí, hiperrealistas Es que me parecen feas también A ver, yo me he tirado con el B de craft Puesto, pues diez mil siglos Vamos, esta es la quinta temporada de Emperador Mololo, la que llevo ahora mismo La que se dice que se llama Mololo es como la quinta temporada Y ahí tiene que haber por lo menos Tres temporadas que han tenido el paquete de texturas de B de craft Pero es que me aburrí De repente un día dije ¡No lo aguanto más! Te pegaste contra la pared Va bien esto, va bien esto Seguir los demás con la lava para arriba y para abajo Bueno, si claro, lo están pasando bien Sí, porque el koala Pues el koala Esto que estás haciendo ahora mismo Es lo que has hecho todo el rato Para resolver esto O sea, vas por ahí con cubos vacíos Y de vez en cuando vienes aquí Los tiras a los agujeros Y mira para abajo Se pone triste Ahora tengo mucho más cubos ¿Quieres que te devuelva cubos, koala? ¿No? Vale, va a estar Oye, qué buena pinta tiene la estación de tren ¿Qué es el añadido este que hay aquí? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? Dios mío, ha desaparecido ¿Estación de tren? Esto es la cabina del taquillero Cuando capturemos manualitos Pondremos uno aquí y será el taquillero ¿Dónde? Entonces entras en la estación de tren por aquí ¿De estación? Por aquí entras en la estación de tren Y aquí está el taquillero ¿Dónde? Y entonces Vienes por aquí a la cena Aquí pondré un mapa ¿Dónde? Qué pesado Y entras por al lado de la cabaña De la... De el agujero gigante Y entonces entras por aquí Y aquí está la vía del tren Que sale para allá Su... Pesadilla de... Bueno, que se acaba el capo Bueno, chicos, voy a chapar Y me ducho Y me voy a clase Muchas gracias por ver los vídeos De nada Suscribiros al canal Darle me gusta Si os parece bien ¿Eh? Si os parece bien Ponerlo en favoritos Y eso Que también Pero si no también Y me hace mucho bien Y muchas gracias Y darle algún plátano al mono, hombre Que se queda con hambre Adiós Oye